¡El nueve! ¡Hola chicos! Es una moneda única, la más valiosa de toda la tienda. Lo que os pasa es que os da vergüenza decir que os gusta un programa para niños. El profesor aburrimiento. ¿Qué estarán tramando estos dos? Debes frotarla y decir las palabras mágicas. Amenofis, amenofito. Ven que te necesito. ¡Es un portal! Lo ha debido abrir la bola. Natalia, dime que has encontrado la moneda. La chelomaquina de chuches de la calle Levante. ¡Ya la tengo! ¡Están aquí! ¡Nos vamos a la burricuepa! ¡La aventura es la aventura y no puedo esperar! Pedícame, ¿por qué no me creo lo que estoy viendo? ¡La bola dorada! ¡Mundiana! Aunque no lo sepáis, sois mis mejores amigos. Bueno, los únicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.